¿Qué tal chicos? Soy Kamanu, gustándoles un poco más de Brawl Stars. Estamos en un vídeo nuevo, este es un vídeo que me han pedido muchísimo. Es el vídeo donde vamos a estar viendo counters, ¿sí? Los counters de los Brawler. ¿Qué Brawler le hace counter a qué Brawler? Ahora el tema es que lo pienso hacer de una forma diferente, ¿no? Podría haber hecho un solo vídeo donde decía rapidito qué counter a qué counter y el vídeo era eso. El tema es que me gusta hacerlo más completo, ¿no? Como explicando por qué le hace counter. Por ejemplo, yo digo, Mortis le hace counter a Dynamite. Por ejemplo, lo quiero mostrar. Entonces voy a hacer dos partes del vídeo. La primera va a durar un minuto nada más que les voy a decir. Hoy vemos los counters de Frank y de Dynamite. El hard hard counter de Frank es Shelly. El hard hard counter de Dynamite es Mortis, aunque hay una forma de darlo vuelta. Y diría que Nita, ¿sí? Ahora, hay más counters, si los hay, quizás no son tan hard, pero los hay. Entonces, en el vídeo este lo que voy a mostrar es con justamente grabaciones, con un vídeo propiamente dicho, cómo es que un personaje le puede hacer counter a Frank y otros personajes le pueden hacer counter a Dynamite. Antes del vídeo, recordarles que si les gusta el contenido, dar like y suscribirse al canal, que está ayudando muchísimo. El canal no se da una idea de lo rápido que está creciendo y eso es gracias a ustedes. En serio, muchas gracias. Y por último, hablando de gracias, muchas gracias a la selección de México, ¿sí? Fueron creo que siete jugadores de México los que me ayudaron a grabar esto. Estuvimos muchísimo tiempo, porque imagínense que hay que grabar, hay que simular, ¿no? Los counters y como queremos que parezcan reales, porque claro, si yo paro un personaje al lado del otro y le hago counter, va a funcionar perfecto, ¿no? Si no, queremos simular algo real, lo tuvimos que grabar 400 veces cada una de las partecitas, ¿ok? Un montón de tomas falsas hasta que quedó bien demostrado en cómo sería una partida real. Así que chicos, gracias a la selección de México, voy a dejar todos sus Twitter en la descripción. Ya vamos como dos minutos de intro, siempre me pasa la misma. Pasemos al vídeo, ¿sí? Acá estamos, en el vídeo, y empieza así. Empieza con un Mortis y una flecha. Mortis puede ser un counter de Frank, no es un hard counter, pero se puede. Hay que esquivarle el golpe. Cuando va a pegar Frank, le vamos a la espalda, ¿sí? Esa es la forma de luchar con Mortis en contra de Frank. Se puede hacer tres veces, porque son los tres ataques que tenés. El cuarto ataque, mirá, una vez, dos veces, tres veces, el cuarto ataque siempre lo van a recibir. Y ahí es donde hay que tirar ulti y empezar a girar alrededor para volver a buscarle la espalda. Se puede matar, no es fácil, pero se puede matar. Cuando se domina sigue fácil, se hace siempre. Otro hard counter es Shelly. Este es el más hard counter de todos. No hay counter más fuerte para Frank que Shelly. Acá lo paramos porque quiero que vean cómo el ulti de Shelly interrumpe el ulti de Frank y lo mata fácilmente. De hecho, ahora lo voy a mostrar de vuelta, incluso, sin matar a Frank, para que vean realmente cómo lo interrumpe. Fíjense esto, ¿eh? Es muy fácil. Una vez que lo interrumpís, Frank no tiene chance. No tiene ninguna chance. Y lo último que voy a mostrar, en este caso, es para que no tengan miedo en tirar ulti. Porque un ulti más un golpe te la carga de vuelta. Miren, ulti, ahí lo tenemos. Tiramos el ulti, claramente lo gastamos. Pero fíjense, un golpe más y ya tenemos ulti de vuelta. Así que ningún tipo de miedo ni problema, chicos, pueden usar sin ningún inconveniente el ulti de Shelly. Y bueno, esto es cortito, ¿no? Para mostrar que comprimo también. Prácticamente cualquiera que lo interrumpa y se quede al lado de Frank sirve. Pero es importante lo de que se quede al lado de Frank. Ahora van a ver por qué. Otra forma de hacer counter es con personajes de control a distancia. Principalmente Spike. Spike hace mucho counter pero hay que jugarla bien. Porque si se equivocan y caen en el ulti de Frank, mueren. O sea, no los tiene que agarrar el ulti. Hay que aprovechar al máximo la distancia. Y cuando tiene ultimate Spike, aprovecha a tirárselo encima. Porque el ralentizarlo, aparte del daño, hace que nunca jamás los pueda matar. Fíjense que ahí solamente le pudo dar un golpe. También que si lo estuneaba, era partida. Bull. Bull no es un counter directo. Porque como ven, se puede escapar. Puede interrumpir ulti con lo cual puede ayudar a sus compañeros. Pero la verdad es que se va muy lejos. Entonces complica un poco considerarlo como un hard counter. Entonces, otra opción que se puede es inclinar hacia un costado. Cuando está en un costado, se utiliza el ulti en contra de la pared. Y ahí sí que lo pueden counterar fácilmente. El tema es que tiene que estar en contra de la pared. Y el último counter, que es muy bueno, pero es un poco más complejo y requiere práctica. Es el de Nita. Nita le puede hacer muy hard counter. Pero hay que entender una cosa. Al oso hay que ponerlo en la espalda de Frank. De esa forma, pasan diferentes cosas. Por un lado, el oso queda fuera de los golpes de Frank. Por otro, si Frank ataca con auto-aim. O sea, con auto-ataque. ¿Por qué? Se da vuelta y le empieza a pegar al oso. Y Nita queda limpia. ¿Entienden? Eso es muy clave. Y en tercer lugar, si tenés star power. O sea, si lo tenés nivel 10. El oso le va a pegar a Frank y va a curar a Nita. Nita le va a pegar a Frank y va a curar al oso. Entonces, esa es la de nunca acabar. Y Frank no puede matar a ninguno de los dos. ¿Entienden? Miren. Se tira por detrás, se esquiva al ultimate. El oso le empieza a pegar, con lo cual está curando a Nita. Y Nita, mientras tanto, le va dando golpes. ¿Ven? Es muy clave porque Nita se cura bastante. Incluso si se mueve bien Nita, se puede escapar. Aunque la paralice Frank. Incluso, aunque Frank le pueda pegar el ulti. Nita puede matarlo si se mueve bien. Si se queda pegado a Frank, no. Ahora, pasemos a los counters de Dynamite. Y el primero y más conocido es Mortis. Mortis es el primer counter número uno de Dynamite. Si Dynamite no está a nivel 10. No hay muchas oportunidades de sacar la partida adelante. Te va a matar siempre. Si no está a nivel 10, es muy difícil, chicos. Sacar esto adelante, eh. En cambio. En cambio. Miren lo que les digo. Si sí está a nivel 10, ahora vamos a mostrar lo que pasa. Esto es un clásico ejemplo de lo que sucede cuando no estás a nivel 10. O cuando estás a nivel 10 y juega bien el Mortis. Te matan. Así de simple. Se te viene encima y no hay chance. Pero existe una posibilidad. Esto lo simulamos, eh. Y simulamos. O sea, no es que actuamos para dejarme ganar. Simulamos. Casos donde gana Dynamite. Casos donde gana Mortis. Se puede ganar. Tengo un video subido de un Megapro. Llamado GuilleBGX. Que lo hace en una partida. Se le puede ganar. Pero es difícil. Y saben qué? Algo similar es con Darryl. Darryl es un hard counter de los lanzadores. Como lo podemos ver. Se le viene al lado. Y te mata. Sin embargo, si se utiliza bien el Star Power de Dynamite. Se le puede ganar a Darryl. Es un counter. Darryl sí. Es un counter. Pero se le puede ganar. Pero hay que usar muy bien. Fíjense como empiezo a ciclar por todo el mapa. Teniendo rápidamente dinamitas para intentar moverme. Saltar paredes. Y empezar a esquivar sus golpes. ¿Entienden? Me manejo intentando esquivar sus golpes. Y de esta forma termino llevándome al Darryl con un hilo de vida. O sea, es complicado. Darryl en sí mismo es un counter. Bueno, ahora sí. Bull es un hard counter. En cuanto entra con ulti no hay nada que hacer. Lo que pasa es que Bull no es muy rentable que lo ataque de esta forma a Dynamite. Es mucho mejor que Bull haga eso para ir con el Carrier. O sea, con el Gem Carrier. Pero bueno, lo puede matar. El que sí lo aplasta es Crow. Para que vean que no nada más tanques. Crow no es un tanque. Pero fíjense como lo deletea. No hay demasiadas oportunidades. Te deletea. Te limpia directamente. Prácticamente cualquiera que le pueda saltar encima. Salvo que sea Pan. Lo mata a Dynamite. Y ahora sí uno de los hard counters. Porque Bull no es hard counter. Bull lo puede matar. Pero no es rentable que un Bull vaya a contra un Dynamite. Es mejor que vaya a contra un John Carrier. El que sí le hace un hard counter. Y ahora van a entender por qué. Es Nita. Nita le hace muy hard counter. Porque los quita de la línea. Ni siquiera hace falta que lo mate. A veces no hay que matar para hacer counter. Sino hay que eliminarlo de su función. Con solamente tirar un oso. Ya la complicación que tiene Dynamite en matarlo es enorme. Si aparte lo persigue. Dynamite puede morir. ¿No? Pero en este caso me persiguió un poco para fines del video. Pero no hace falta. Él podría haber seguido para atrás. Chepe. Dejarme a mí peleándome contra el oso. ¿No? Con un dolor de cabeza ahí de 3 horas. Porque necesito como 4 dinamitas para matarlo. Y mientras Chepe se podía ir a asistir a la línea. A matar al John Carrier. A ayudar a sus compañeros. Entonces me quitaba a mí completamente del partido. Del match. Y él se iba a colaborar en conseguir gemas y ganar la posición. ¿Entienden? Así que realmente Nita es muy complicado para Dynamite. Entonces ahí tenemos un resumen de los hard counters. Yo diría hard counter de Dynamite. En primer lugar Nita. Porque te quita de encima. En segundo lugar podría poner a Darryl. Y después a Mortis. Entiendan que Bull lo mata. Pero la función de Bull raramente va a salir por el lanzador. Por lo general Bull va a hacer presión como agro. O va a ir a entrar con su ulti contra el Jem Carrier. Cuando el Jem Carrier esté regalado. Para conseguir robar las gemas. ¿Entienden? Es raro que la función sea ir por el bravo de control en sí mismo. En cambio Darryl. No Bull. Darryl. Sí podría irlo a buscar. Porque tiene una ulti muy rápido. Entonces va a buscar. Lo mata. Con los golpes que da. Tiene ulti de vuelta. Y se vuelve a escapar. O va al siguiente objetivo. ¿Entienden? Es diferente como se usa. Por eso Bull yo no lo llamaría un hard counter. Bull. Primo. Pueden ir a matarlo. Pero no es un hard counter. Crow. Algo similar. Es de control. No hace falta. O sea. Demostré que. En eso lo demostré para que vean que Crow. Que no es tanque. También lo puede matar fácilmente. ¿Sí? Crow lo deletea. Pero en el concepto estratégico del juego. No es un hard counter. Es un counter. Sí. Lo puede matar. Punto. Un hard counter. Acá son Darryl. No. Nita en primer lugar. Porque le quita su función. Después viene Darryl. Y después viene Mortis. Y si hablamos de Frank. El hard counter es Shelly. Shelly es un mata tanques. Shelly es considerada la peor de los agros. Pero los jugadores pro saben que no es así. Shelly es la mata tanques. Es la mata agros. Con su ultimate. Inhabilita a todos los agros. Mata a Bull. Mata a Frank. Mata a Primo. Mata prácticamente a cualquiera. Es buenísima Shelly. Chicos. Esto fue todo. Voy a ir haciendo entre 2 y 3 por video. Si son muy cortitos los counters que tienen. Por ahí hago 3. Si son un poquito más largos. Hago 2. Mi idea es esa. No extenderme demasiado. Para que no se haga muy largo el video. Creo que este video ya está por los 9 o 10 minutos. Así que no quiero irme más largo que eso. Quiero que duren entre 7 y 11 minutos. Porque si no se hace demasiado largo. Y bueno. Quizás cuando termine el suelto de los brawlers. Hago uno cortito más. Para hacer el resumen de los counters de cada uno. Esto fue todo. Recuerden darle like. Suscribirse al canal. Y dejarme en los comentarios. Muy importante. Que otros brawlers quieren que ponga de prioridad. Para traer sus counters. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau chicos.